El linchamiento a una turista tras subirse a la pirámide de Chichen Itza en México. Comenzamos con el vídeo. Y es que a través de las redes sociales se están viralizando diversos vídeos donde se puede observar como una mujer ha comenzado a subir por las escaleras de la pirámide de Chichen Itza en México, lo cual está totalmente prohibido debido a que es sagrado. A los turistas que se encontraban en la zona y demás locales han comenzado a increpar y a linchar a dicha persona cuando ha bajado de la pirámide. Y es que podríamos pensar que tan solo ha sido un despiste, pero no es así debido a que antes de las escaleras ya hay advertencias de que esto no se puede realizar, además de haber una valla. Sin duda alguna esto evidencia el poco respeto que algunas personas tienen a monumentos históricos. A todo esto hay que añadir que esta infracción está castigada bajo la ley federal sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, por lo cual la bromita no le va a salir para nada barata. Una vez expuestos los hechos os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto y si creéis que es justo lo que han realizado contra esta mujer o no. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo, chao chao gente.